Música 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 ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Una vida! ¡Que te quiera! ¡Que te quiera! ¡Yo necesito una vida que me quiera! ¡Que me dé perdida! ¡A todos estos manitos ya no quiero ser vida! ¡Necesito! ¡Una vida! ¡Que te quiera! ¡Que te quiera! ¡Que te quiera! ¡Yo necesito una vida que me quiera! ¡Que me quiera! ¡A todos estos manitos ya no quiero ser vida! ¡Necesito! ¡Una vida! ¡Que te quiera! ¡Que te quiera! ¡Necesito! ¡Una vida! ¡A todos estos manitos ya no quiero ser vida! ¡Esto ya no quiero ser vida! ¡Que te quiera! ¡Que te quiera! ¡Ve cherry!